Yo soy Ana Gabriel Si nada es normal Un rasgo al revés Y todo gira, gira, gira Empieza la partida Y guardas en tus sueños Un sitio para él Si esperas en la noche Como empieza a amanecer Si tu imaginación Ya no te deja respirar Y prendes fuego, fuego, fuego Entonces no hay remedio A ver Ay, 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 ay Es el amor quien llega Ay, 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 ay Y despierta que se va Él es el único mágico frívolo Si se enamora pues está todo Acalador Ay, ay, ay Permite que te atrape Ay, ay, ay Puede ser un ladrón Él es el único pícaro sin hijo Si se presenta una batalla Sale siempre vencedor Si miras las estrellas Buscando no sé qué Si sientes en la noche Como empieza a amanecer Si sientes que el calor Te llena golpe de tensión Y pega fuerte, fuerte, fuerte Entonces lucha fuerte Vamos Ay, 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 ay Es el amor quien llega Ay, 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 ay Y despierta que se va Él es el único mágico frívolo Si se enamora pues está todo A ganador Ay, ay, ay Permite que te atrape Ay, ay, ay Puede ser un ladrón Él es el único pícaro sin hijo Si se presenta una batalla Sale siempre vencedor Ay, 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 ay Ay, ay, ay